Amigos de Boxeo de Knockout Informa, es lunes y es momento de presentarles su cápsula de los resultados del boxeo mundial. Entérate que sucedió el pasado fin de semana. El pasado viernes en Panamá, Damian Rodríguez cayó por vía del knockout ante Derrick Cuevas, quien se adjudicó el campeonato fedecentro de la WBA en la división Super Welter. Ahí mismo Carlos Ortega también fue superado a manos de René Santiago en la categoría de los pesos Mosca. Este triunfo le permitió retener su corona latina del WBO. El día sábado en el Auditorio Municipal de Tijuana Baja California, Víctor Efraín Sandoval superó a Gohan Rodríguez en la división Mosca. Aquí mismo Carlos Vargas derrotó por decisión unánime a Edgar Alor. Estas peleas fueron parte de la velada denominada Guerra Sanfer 2, la cual fue presentada por nuestro amigo Fernando Beltrán. En Guadalajara, la tijuanense Paulette, la heredera Valenzuela, derrotó a Kumora Yang. El pleito fue en la categoría de los Super Mosca. En Inglaterra, el ex invicto Joy Joyce cayó en tan solo 6 rounds con el chino Shilei Shank, quien se llevó el título interino de peso pesado de la WBO. En esta misma cartelera, Micaela Mayer fue superior y derrotó por amplia decisión unánime a una aguerrida Lucy Windehart. Estos fueron los resultados del boxeo mundial. Recuerda regalarnos tu poderoso like en este video, suscríbete al canal y activa la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ningún video que llegamos a subir. Que tengan excelente semana. Saludos a todos. Y ya que nos encontraste, no nos pierdas. No olvides suscribirte al canal de YouTube Boxeo de Knockout Informa y dejarnos todos tus comentarios. Te mando toda la buena vida y muchos besos. Tu amiga Carla Pulido.